Sorpresa, sorpresa y misterio. Bueno, nada, hemos estado poniendo un documental hecho para televisión hace muchos años explicando el arte de la magia, la emoción que tiene, lo que produce las diversas características, los estilos, y no solo eso, sino hablando luego con el público, interrelacionándonos para ver qué se siente desde el público, qué se siente desde dentro del mago o de la maga que actúan, y lo hemos pasado de maravilla, al final nos hemos desnudado, esa parte no la cuento, y nada, lo que quiero deciros es que muchos de los que estáis viendo, a lo mejor habéis estado, algunos no habéis podido estar, pero cuando podamos lo repetimos, ¿qué te parece, lo repetimos? Estamos preguntando aquí a los jefes y jefas, nos repetimos o algo similar, y nada, que siempre que podáis que tengáis ilusión, sintáis la ilusión del arte, la ilusión de la vida, como yo trato de sentirla, trato de, sentirla no trato, la siento, trato de compartirla con otras personas, y ahora con vosotros, o sea, que me voy por donde he venido.